Esta semana, en Capital de los Simios. Super Bigote, el regalo que el gobierno venezolano le dio a los niños. En vez de darle pan a lo bueno. De darle pan a la copitola. Abandonaron a la hija en Isla Desierta para darle lección por su rebeldía. Vaya lección. Esas sí que son buenas. Los talibanes prohíben a las mujeres acceder a la universidad. ¿Y dónde está la solidaridad del mundo? Claro, claro. En, pero como tan güeyón. Mujer murió tras quedar enredada con una soga y estrellarse contra el pavimento. Esa es mala cuea. Esa es mala cuea. Hombre fue mordido por un gato y murió cuatro años después por una bacteria come carne. Esa en vez de como tan güeyón es como tan mala cuea. ¿No la ha sido la señora? Capaz. Se quejaba de fuertes dolores y dentro del estómago le encontraron un cable USB de un metro de largo. Vón goloso, apuesto que está a ti eso el cable. Capaz. Tendremos las redes, chile al día, recomendaciones y más. ¿En dónde? En la capital de los híos. ¡Uh! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Don Profe, bienvenido. ¿Cómo estás? Yo bastante bien. Pasando la semana linda. Estuvimos una gran y hermosa Navidad. ¿Ah sí? Calurosa Navidad también. Calurosa Navidad, a lo mejor la última Navidad que vamos a poder disfrutar, entonces. ¿Ah sí? Sí. ¿Se viene el fin del mundo? Se viene el fin del mundo. O el fin de Chilito. ¿Cómo está? Bien, también ahí, contento, feliz. Se pasó una linda Navidad. Se comió harto, se bebió también. Así que el pascuro se portó bien. Se estuvo en familia. Y así que eso era lo importante y lo bonito. Pero siguen pasando hueá en el mundo y siguen pasando hueá en Chile. ¡Ay, ay, ay! No, pero tenemos del año que vienen. Oye, para hacer un pequeño adelanto, tenemos la de los pedófilos. Ahí, pedo ver, sea lo far probable. Ah, claro. Tenemos a la Mónica Pérez y a Lomberto Sichel. ¿Cómo se llama el hueón, el director de la red? El Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez aprueve. Claro. Sí, aprueve. Y a estar feliz con toda esa cuestión. Claro. Con la tesis. Para mí que él a lo mejor revisó la tesis. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en Chile el día. Claro. Pero tenemos la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Que el mundo no se detiene vos, profe, a pesar de que pasan estas festividades. Sí, solo. Solo en Venezuela. Uy, uy, uy. Donde viven un mundo paralelo y donde, bueno, está la mitad de los hueones también aquí en Chile. ¿Para qué andamos con cosas? Horrible lo que pasa en Venezuela. Es que más que horrible ya llega a ser insólito. Este hueá es como surrealista, profe, ya. Sí, sí. Porque como que no te imagináis que podía ocurrir algo así en el mundo actual. O sea, yo me esperaría cualquier cosa también del hueón de acá. El hueón de aquí se reunió con los hueones de 32 minutos. Hizo como un sketch hablando como hueón. Bueno, siempre hablaba como hueón, pero ahora le puso más énfasis. Es que es el punto. Claro. Pero llegar a esto. Muñeco de Nicolás Maduro. Super bigote. El regalo que el gobierno venezolano le dio a los niños. Qué lindo. Bueno, los cabros chicos, a lo mejor no iban a cachar quién era el hueón. O sí. Lo ven todo el día en la tele y cómo no lo van a cachar. Bueno, en todo caso. Ese hueón pasa todo el día con una cámara adelante. No, y las campañas, pero brutales. Ay, ay, ay. El supuesto super héroe, que es el muñeco de Nicolás Maduro, viene acompañado de Super Silita, personaje basado en la esposa del presidente. Los juguetes levantaron ampollas. Fuera que no. Sí, y si te das cuenta la foto, el super bigote viene como con un casco, con la bandera venezolana, que es como el super poder, y viene como con un puño de hierro. Vendrá con la hoz y el martillo, ¿no? Como accesorios. Como que le falta eso nomás. Sí. Y la Silita viene con los super lentes. Supongo que es para ver la corrupción. O para ver lo más grande de la web. También, sí, po. Y una mano que, no sé, lo que toca lo convierte en oro. No sé la verdad cuál es la lógica del super poder que tiene la mano. Super bigote, no podís, po, weón. La va ordinaria, po. Super merluso va a salir también. Super barbudo. Super barbudo. Super arbolito. ¿Cómo deben estar esos hueones que votaron por ese weón? No, todavía yo veo en Twitter gente defendiéndolo. ¿Sí? Ah, que todavía están esperando que lo cambie todo. Sí. Todo todito. Hasta el décimo año van a estar esperando. Claro. Oye, qué terrible, weón. Dice. El gobierno de Venezuela entregó casi 13 millones de juguetes. 13 millones, po. En esa weón se gasta la plata, ve. Bueno, ¿cuánto costará cada uno estos juguetes? Puta, ¿al ojo, al ojo? No sé. ¿Qué le ha hecho Luca? ¿Y quién le habrá hecho Mattel? No, con cuerdas no, Mattel no. No. ¿Cuánto haces tú? Son bien frunas estos juguetes en todo caso, ¿eh? Por eso, pero ¿cuánto le echéis tú que cuesta cada uno? Así por lo bajo, al costo. Eh, no sé. Acá este mono lo venderían en 4 o 5 lucas. Así ha hecho en China. Bueno, está guay, yo no pago ni un peso por este mono. Claro. Pero imagínatelo ya, que lo vendan a Luca. Lo uso para hacer fogata. Que les cueste Luca. Ah. Tenemos 13 millones por Luca. Ay, 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 bueno. Es una cantidad exorbitante de plata. Claro. 13 millones de juguetes a niños de distintos sectores del país, entre ellos, bicicleta John Muñeco de Nicolás Maduro Superbigote, que venía junto a Super Silita, creado a partir de la esposa del mandatario, la diputada Sila... Silia Flores. Oh. Los curiosos superhéroes no cayeron bien entre algunos líderes del país, como la dirigente sindical venezolana Belkis Bolívar, quien criticó lo hecho por el Ejecutivo y quien misteriosamente fue nismeada. Claro. Las prioridades del gobierno están invertidas. Regalan juguetes ideologizantes a los niños, pero les niegan derecho a una educación de calidad a tener un sistema de salud digno. Eso indicó la integrante de la Federación Venezolana de Maestros, FVM. ¿Por qué habla como mina, profe? Porque estoy representando la voz de ella. Ah, claro, el radioteatro está web. Claro, pero que la gente se lo imagine como corresponde. Sí, mi madre. No tome más, profe, por favor. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo 25 de diciembre que el gobierno entregó casi 13 millones de juguetes a niños de distintos sectores del país, entre ellos Las Tejerías, una localidad cercana a Caracas. Afectada por un deslave a principios de octubre que cobró la vida de al menos 54 personas. Ah, me suena familiar esa indiferencia, profe. Oh, qué terrible. Igual que un weón que no le importaron los insectos forestales. Claro, claro. No, qué terrible, man. Parece que está en la agenda esa, el ser indiferente. Sí, pero mientras podamos ideologizar a los niños sobrevivientes, todo bien. La entrega del muñeco de Nicolás Maduro, Super Bigote y Super Silita, también provocó reacciones en las redes sociales. Vergüenza. Lo anuncié hace meses atrás, después de Drácula, la cava. Super Bigote Maduro vendría en versión La Mujer Maravilla, Silita. Los próximos a tener su propia comiquita serán Diosdado, Jorge Rodríguez y Delcy. Esta dictadura es pura comiquitas. No quiero comiquitas. Hashtag Super Bigote, va. Chau, chau. Ah, está bueno el último en Twitter, profe. Dice, a mí también me arreglaron un Super Bigote. Y sale un Funko Pop de mi general, Augusto Minochet. Sí, está genial. Está genial. Ese sí, deberían repartirlo. Sí. Todo Chile. Todo Chile, sí. Que sea gratis. Para que no se olvide. Ahora dice, te odio Santa, no me trajiste mi Super Bigote, inspirado en Nicolás Maduro. Comida y servicios de primera necesidad se venden por separado. Claro. Cuando crees que lo has visto todo, llega el Super Bigote y la celita. No, pero el Funko Pop del Tata está genial. Pero, cacha la advertencia que dice abajo. Entre idiomas. No apto para surdos, exactamente. No apto para surdos, sí. Oiga, yo quiero uno. Sí, está bueno. Está bueno. Para tenerlo en la colección. Eso. Había uno de oyente, pero le faltaba la cabeza, entonces no podía ser Funko Pop. Oiga, creo que el de Víctor Jara venía para armar. Intercambiables con las manos de Calvarino. Ya, deje su cuerpo, que después los Pacos se enojan, nos censuran, nos tiran la oreja. Sí, sí. A juicio de Bolívar, esto representa un gasto irrelevante, dejando a un lado lo realmente importante como lo es el servicio educativo. No me diga. Para que vea usted. ¿En serio? Sí. Oye, cubrido en el fuego. Sí. Mientras tanto, nuestras escuelas se están cayendo. Los senes más pagados, sin seguridad social, chicos. Los hospitales también. Están con muy poco insumo o ninguno. El personal de salud con salario muy bajo. Hasta el radiotanda, güey. Claro. El Instituto de Altos Estudios Sindicales. No podéis tener un Instituto de Altos Estudios Sindicales, güey. ¿Y qué es eso, güey? Altos Estudios Sindicales. ¿Dónde estudiáis los estudios sindicales? Para promover sindicalistas, güey. Pero Altos Estudios Sindicales, así como en la Universidad de los Sindicalistas. Ah, ya. El pasado 16 de diciembre, que durante noviembre se registraron 67 conflictos laborales, en su mayoría en el sector educativo y sanitario. El mayor porcentaje de conflictos fue protagonizado por trabajadores del sector educación, hasta con un 40,68 del total del mes, señaló la organización en su boletín informativo mensual difundido en su página web. El segundo mayor fueron labores sanitarios, con 13,5. La organización explicó que los principales motivos del reclamo fueron los bajos salarios, si era que no, 64%, seguidos de las malas condiciones de trabajo, un 10,4. Pero no importa, ahora todo niño venezolano va a tener y va a poder jugar con su nuevo héroe de acción, Super Bigote. Bueno, profe, pero véalo por el lado positivo, por lo menos allá gastan la plata en huedas tangibles que se le dan a los cabros chicos, por último el cabro chico, no sé, pues lo puede pintar y puede poner un escudo de, no sé, de cualquier otro superhéroe. Acá se gasta la plata en convenciones, profe. Sí, ¿supirte la última que salió, el nuevo cargo que inventaron? ¿De qué acá? ¿En Chile? No, acá en Chile, es que esto es insólito. A ver. Dentro del Ministerio de Deportes, Inventier invertaron el cargo de rescate y memoria histórica en la gesta deportiva. Ya. Ah, y derecho a manos también, va incluido. ¿Y de qué se encargaría ese weón o weona? De llenar un cubo para que le repartan platita al Estado. Amigo del breapo. O va a salir desde un ex convencional o algo así. Designado a dedo. Exactamente. Hace un video de un cabro de 12 años que hizo mierda la casa de la mamá, pero si mierda. La reventó así como si hubiese un terremoto la weón o como si le hubiesen entrado a saltar, porque al perla le quitaron el celular. Me está ahí. Sí. ¿Y dónde fue esto? En Argentina, po, un país con buena gente. No, podía. Pero, 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 profe, bueno, yo le voy a mandar el video, podríamos dejarlo también en nuestras redes, el link del video, y la casa de verdad está hecha mierda, está hecha pebre. El cabro chico le hizo tirateles, espejos, ventanales, camas, toda la weón. No, un par de palmas en el poto no basta. No, pues está cabrón, si hay que dejarlo abandonado. A ese lo mandamos a Isla Dawson. Exactamente, a Isla Dawson. Dice por abandonar la escuela y no cumplí con sus desberes, sus padres tomaron esa decisión. La menor denunció la situación a un pescador que avistó en la isla desierta y este alertó a las autoridades. Dice en China, ándale. Los padres de una menor de 13 años decidieron abandonar a su hija en una isla desierta. Ve que también se aprenden cosas del gobierno también. Claro. Específicamente en la provincia de Shandong, para que esta reflexionara sobre su mal comportamiento. Los medios de comunicación precisaron que el lugar no cuenta con servicios de electricidad ni agua corriente, con lo que los progenitores de la niña buscaban que ésta se concientizara sobre las dificultades y adversidades de la vida. Eso. Así me gusta. Claro. Tenía que encontrar a un Wilson también. Una intervención extrema. Claro. Tenía que hacerse un bote con un weas de FedEx. ¿Te acuerdas ahí cuando había unos docos reality que mostraban a unos gringos que los papás los mandaban así como un día a la cana para que vieran cómo era la cuestión cuando se estaban empezando a juntar con más gente? Sí. Y los caros quedan para la cagá. Sí, pues. Una cuestión así a lo mejor era esta, esa era la idea. Sí, pero esto era sin cámara de televisión. Sí, claro. Para asegurar el bienestar de la menor, sus familiares contrataron a un experto en supervivencia que la acompañó durante dos días. Ah, pero fue acompañada porque fue como un... Estaba con Bear Grylls. ¿Cómo es? Bear Grylls. Claro, bueno, así. Dice también, sin embargo, la niña, quien se hartó de la situación, denunció lo ocurrido a un pescador que avistó en la orilla de la isla desierta y fue entonces que el ciudadano alertó a las autoridades. ¿Duró dos días apenas? Ah, imagínate. Y después, encima estaba acompañada de un experto. Estas llegaron a la zona y rescataron a la niña, quien manifestó verse afectada por la supervivencia en el lugar y también por no tener celular. Yo creo lo más probable. Pues, durante su estancia allí, esta solo consumió agua potable y galletas comprimidas. Ay, qué terrible. Ay, qué atroz su vida. Bueno, que igual le voy a una cabra chica, no sea, independiente de eso, yo no le diría algo así a mi hija, a menos que me rompa toda la casa. Como le hizo el cabra chico argentino. Es que a lo mejor se lo buscó. Y mira, a lo mejor la idea de los padres era buena, para que estamos con cuestión. Que se diera cuenta de que no todo lo puede obtener. Me decían que había abandonado la escuela, a lo mejor estaba en esa fase ultra mega rebelde. Igual sería como bacán, bueno, para la edad de uno, estar en una isla desierta unos días. Sí, igual, complejo encontrar agua, tener que calefacturarte en la noche, perderos, perderos fuego. A lo nada o fuego nomás, pues, por lo menos. Como estos programas de supervivencia, el del nudo, ¿los cachai? Ah, sí, son buenos esos. Ahora los locos los dejan ahí a Popelé y tienen que salir 21 días. Son 21 días. 21 días, ahí. Y si los locos están muy para la cagar, los retiran. Pero por lo general, los locos quedan en los huesos, en las minas también. Está bueno para bajar de peso. Peso puede ser un profe para bajar la guata. Está muy bueno para bajar la guata. ¿Cierto? Con Cueva duramos un par de días, güey. No, yo sin chela no sobrevivo. No sobrevivo, no. Oiga, tenemos también noticias del más allá, o sea, no desde la otra dimensión, sino que desde esos lugares medio raros, recónditos. Con cultura desarrollada, puesto que le gustan tanto los progresos defender. Exactamente. Sí, porque en Afganistán, los talibanes... Afganistán? Sí, Afganistán. En Afganistán, los talibanes prohíben a las mujeres acceder a la universidad. Oh, ¿y la sororidad? ¿Dónde están? ¿Dónde están las marchas por las mujeres afganas, güey? ¿Dónde están las hueonas del programa del 13, alegando? Oh, qué chastela de Marlene Oliverí, cómo se las sentó a todas. Claro, pero estaban todas con ají en el hoyo. Sí, porque estaban atacando al movimiento. Claro. Y la otra fue... Pero fue bastante, ¿te acuerdas lo que dijo Marlene? Por supuesto. ¿Dónde están cuando atacaban a una carabinero? ¿Dónde están? Que la cuestión era totalmente ideologizado. Y es verdad. Aparte de rica, inteligente. Bueno, que le queda poco de rica a la Marlene. Pero igual. Igual queda manjar en ese tarro, como me dice un novio. Sí, igual tapado. Pero volvamos a Afganistán. La prohibición, que llega tres meses después de que miles de mujeres se presentaran a los exámenes de acceso a la educación superior en Afganistán, tendrá una duración indeterminada. Yo vi un video en el cual le estaban comentando a las niñas de que no iban a poder entrar a la universidad y que la educación solamente iba a ser los seis primeros años. Y como lloraban las cabras chicas, fue potente. No, acá les quitáis la universidad a las cabras y se dedican a puro gobierno. Sí. En Afganistán, el gobierno talibán prohibió este martes 20 de diciembre el acceso a las mujeres a la educación universitaria por una duración indeterminada. Un nuevo golpe al derecho de las afganas a la educación y la libertad. Argumentaron de que para poder hacer una cama no se necesitaban más de cinco años de estudio. En todo caso, no se necesita un poco de grado para estar en la cocina. Claro. Se recomienda que implementen la orden de suspender la educación de las mujeres hasta el nuevo aviso. Indica una carta firmada por el ministro de enseñanza superior, Nedam Mohamed Nedam, Nadem, enviada a todas las universidades públicas y privadas. La prohibición de acceder a la educación superior llega a menos de tres meses después de que miles de mujeres se presentaran a los exámenes de acceso a la universidad en todo Afganistán, no solo yo. Todas mis amigas se han quedado mudas, no tenemos palabras para explicar lo que sentimos, nos han quitado la esperanza, han enterrado nuestros sueños, dijo AFP Madina, un estudiante de periodismo de 18 años que pidió que se omitiera a su apellido por razones obvias. Cosa. Justo cuando esperábamos avanzar nos sacan de la sociedad. Abundó Rea, estudiante de medicina en Kabul de 26 años que pidió que su nombre se cambiara. Ah, por eso. ¿Cómo? Por eso, porque Rea es como presa. Claro. Desde el año pasado las universidades se han visto obligadas a aplicar nuevas normas incluidas la segregación por sexo en las aulas. Las estudiantes además ya solo podrán tener como profesores a mujeres o hombres mayores. Chuta. Son terribles ya. Hasta luego. Al final, bueno, los talibales volvieron después de que Estados Unidos los dejara tirados. Sí, Estados Unidos abandonó Afganistán e Irak. Gracias Biden por el favor concedido. Y ahora, obviamente, volvieron a la Chía, que es una de las partes del Corán que es muy arcaica y que obliga a las mujeres a no estudiar y a tener una vida dedicada a la casa. Cuando estaba Saddam, ¿era lo mismo, profe? ¿Las mujeres tampoco podían estudiar? No, no, pero Saddam estaba en Irán. O sea, en Irak, perdón. En Irak. Ah, perdón. En Irán no podían estudiar y en Afganistán tampoco con el régimen del talibán. Pero, después de que llegó a Estados Unidos, se liberó todo esto y las mujeres gozaron de 20 años donde tuvieron prácticamente, no vamos a decir los mismos derechos que los hombres, pero sí, bastante similares. Yo vi videos de Afganistán en esos tiempos, donde estaba, digamos, todavía la intervención estadounidense y era un país como, entre comillas, desarrollado. O sea, me refiero a que tenía las mismas cosas occidentales que cualquier otro país, digamos, normal. Claro. Y para los talibanes eso era corromper a la juventud. Claro. Que lo alejaba del camino del Corán. Claro. Ay, ay, ay. Por ende, a la mayoría de los adolescentes de todo el país se les ha prohibido el acceso a la educación secundaria, lo que ha limitado seriamente sus posibilidades de acceder a la universidad, obviamente, si no tenían ciencia media. Oh. A su vuelta al poder en agosto de 2021, el grupo fundamentalista prometió mostrarse más flexible, pero en este año han evidenciado que prevalece la interpretación ultra rigorista del Islam de su primera etapa, entre el 96 y el 2001. Sí, efectivamente, acá estos talibanes son estados teocráticos que son gobernados por la religión, entonces, claro, es terrible complejo. Los talibanes deben esperar que esta decisión, que contraviene los compromisos que han contraído repetir públicamente con su propio pueblo, le saca re de costes, declaró a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Priest, quien añadió que Estados Unidos condena la decisión de este martes, en términos más enérgicos, o sea, va a mandar una carta diciendo que está muy enojado. Exacto. Porque ya se va a armar una mesa de trabajo. Claro, una mesa de trabajo para ver qué se puede hacer con las niñas. Eso. Las van a reconvertir en peluqueras, como lo hicieron con los locos de Lota. Las medidas liberticidas se han multiplicado en estos meses, en particular las que afectan a las mujeres que están siendo progresivamente apartadas de la vía pública. En un giro inesperado, el 23 de marzo, las autoridades volvieron a cerrar la escuela secundaria horas después de su reapertura, anunciada desde meses antes. El jefe supremo de los talibanes, Haibatullah, 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 Ayunzada, intervino en la decisión según un alto responsable. El problema es que yo había visto también de que algunos estudiantes de medicina se negaron a entrar a clase si no eran con sus colegas. ¿Cómo quiere? Sí, y esto causó problemas. Varios responsables gubernamentales declararon que no había suficientes profesores o dinero, pero que las escuelas reverirían cuando el programa de enseñanza islámica haya sido elaborado. Las funcionarias también han sido excluidas de la mayor parte de los empleos públicos o pagadas una miseria por quedarse en casa. Las mujeres no tienen derecho a viajar sin estar en compañía de un familiar masculino y deben cubrirse con una burka o un hijab cuando salen de casa. La burka es cuando es completa y el hijab es para las mujeres solteras que se tienen que cubrir solamente el contorno de la cara y el pelo. Claro. En noviembre los talibanes también les prohibieron el acceso a parques, jardines, salas de deporte y baños públicos. Las manifestaciones de mujeres contra estas medidas que generalmente solo reúnen a unas pocas decenas de personas se han vuelto muy arriesgadas. Y cuando hablamos de arriesgadas ya es porque son arriesgadas y nos preguntan lo que pasó en Irán. Todo caso. Numerosas manifestantes han sido arrestadas y los periodistas cada vez sufren más impedimentos para cubrir estas protestas. Pese a ser excluidas de los centros educativos en Kabul, muchas mujeres acudieron a principios de diciembre a examinarse al final de su estudio secundario, condición necesaria para acceder a la universidad. Ahora está lo que dice que no hay ningún fundamento religioso para esto. Las nuevas restricciones extendidas a la educación de las mujeres en Afganistán son trágicas, denunció el ex ministro de finanzas del antiguo gobierno afgano Omar Chakilwa. Esta prohibición no tiene ningún fundamento religioso, cultural o logístico. Se trata no solamente de una grave violación de los derechos de las mujeres a la educación, sino también de una profunda anomalía para nuestro país. Escribió en Twitter. Claro, de Twitter es re fácil. La comunidad internacional supeditó el reconocimiento del régimen talibán y la ayuda humanitaria y financiera absolutamente necesaria para Afganistán, al respeto de los derechos humanos por parte de los talibanes, en particular al derecho de las mujeres a la educación y al trabajo. No, pero estos locos no van a claudicar y tienen aliados, así que... No, se ve difícil, profe. ¿Y esto crees que haciendo declaraciones, la ONU y todas estas mierdas van a cambiar de opinión los talibanes? No, porque es una guerra religiosa. A ver, puedes decir, ya vamos a cortarle la plata, pero los bocanos todavía tienen petróleo y tienen alcio petróleo. Entonces, no, con los petróleos van a pagar todo lo que necesiten, no más. Sí, pues. Así que ahí fueron, lamentablemente, las chiquillas fueron buenas ya. Oiga, estaba leyendo aquí, creo que hay una manifestación, una marcha en contra de estas medidas el 30 de febrero del 2023. Una marcha mundial. Claro. Convocada por toda la Sorora. Exactamente. Así que ahí para que se abnoten las chiquillas. Son terribles de cartón, loca. Son terribles de cartón. Y aquí huevean porque no les pronuncian un pronombre. Ay, sí, por los chiquillos. No, sino son los diputados, son los y las diputados. Los y las médicamente. Ah, qué... Oye, lo estás viendo en un video de que Chile era uno de los países más progres, profe. Y salían muchos ejemplos de hueones diputados, senadores, diciendo los y las construcciones. Sí, sí, caché. Ay, la juega estúpida. ¿Qué llegan a ser imbéciles está para eso? Está para esa hueá, son imbéciles. Pero bueno, ¿qué se les va a pedir para...? El otro día estábamos haciendo un trabajo colaborativo de entre varios colegas. Y la cuestión salía así como, las y los estudiantes. Y yo voy y digo, los estudiantes, pues. Salta una colega y me dice, pero es la y los estudiantes. Y yo le digo, no, fíjate en la red. El pronombre lo incluye a todos. Así que no es para qué seguir nombrando ni complicándome el lenguaje. ¿Me entendió, compañeres? Por supuesto. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Capital de los Simios. La Capital de los Simios. Estamos de vuelta. Una vez más con su programa favorito denominado... La Capital de los Simios. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Cachó, profe, que la maté y dijo que le iban a sacar la rotonda a los simios? ¿Sí? Ah, ¿no caché eso? Por ahí caché que van a hacer una reestructuración y algo creo que quieren hacer, que quieren eliminar la plaza paquedano. Paquedano. ¡Chuta! Bueno, yo había cachado que se va a instaurar el eje de la media providencia. A lo mejor ahí está incluido eso. Que van a cambiar la otra vez, cuando estaba a riesgo de intendente. ¿Eh? Habían dicho que incluso se licitó para tener los buses en la parte del medio y los autos por la orilla. No hay que los buses, incluso algunos vienen con puertas pa'l otro lado. ¿Sí? Que lo licitaron específicamente pa' eso porque la media iba a estar ahí y se invirtió no sé cuánta plata en ese gusto. Y al final dijeron, no, vamos a dejarlo así nomás. Bueno, aunque saquen la rotonda igual, va a quedar la cagá. Sí, sí. Cuando quieran dejarla cagá. Les tienen que meter a autopista pa' que no se metan los weón. Exactamente. Y la van a hacer igual. Oiga, pero usted, profe, ahí en esta sección... Ah, pero antes de ir a la sección, yo creo que deberíamos saludar a nuestro gran amigo. De veras, profe, tiene toda la razón, porque siempre está al pie del cañón con nosotros Rolandín de PTV, que tiene la nueva forma de ver televisión. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido, veo de más 18.000 películas y ¿cuántas series, profe? Más de 10.000 series ya. ¿Más de 10.000 ya? Tenemos hasta Bollywood ahí en Rolandino. Sí, hay series de Bollywood. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple, iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan la capital de los simios, tendrán un descuento al contratar servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino más 569-78690812 más 569-78690812 o visiten su Instagram RolandinoTV Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. ¡Hijalí, grande Roland! Buena, buena, grande Roland. Terminamos el Mundial, pero tenemos ahora hartas series y hartas películas que ver. En el último bloque vamos a estar terminando de ver las películas imperdibles para el 2023. Entonces, hay que estar atentos también ahí. Exactamente, profe. Ahí, para aprovechar todo el verano, hacerte chipe, viendo películas y series. Claro. Y, ¿dónde está hecho? Dígalo usted bien fuerte esta vez. ¡Pero cómo tan hueón! ¡Excelente! Me sale del alma, profe. Sí, sale del alma, porque... Es más, yo creo que en la próxima sección de Chile al Día deberíamos haber tenido a estos personajes acá en Cómo Tan Hueón. Sí. Pero mira, una mujer murió tras quedar enredada con una soga y estrellarse contra el pavimento. ¿A qué se te imagina qué está pasando por acá? No sé, está amarrando alguna cosa y de repente se enredó en la soga y se fue a la mierda. Es que para ser meritoria de esta sección tiene que haber pasado algo más imbécil todavía. Porque la mujer murió durante una celebración que buscaba romper un récord mundial. ¿Ya? Al evento asistieron más de 5.000 personas para participar en un juego con una soga de 1.540 metros de longitud. ¡Ándale! Sí. Veamos. Una mujer murió tras quedar enredada con una soga que rebotó y ocasionó que la ciudadana chocara fuertemente contra el pavimento durante una celebración que buscaba romper un récord mundial en Indonesia. ¿Qué récord mundial sería ese? Parece que era tirar la cuerda. ¿Ah, sí? Sí. Claro, era jalar la cuerda. No jalar el canso. No jalar el canso. No jalar la cuerda. Con más de 5.000 personas. Y se me imagina que, como la cuerda era tan larga, empezaron a hacer esta clásica de levantar la cuerda, subirla y bajarla. Y la loca tiene que haber rebotado. Pero, ¿cómo jalar la cuerda, profe? A ver. Dos equipos. Uno acá al lado. Claro. Claro. Y se pone un límite medio y el que tira la cuerda más fuerte gana, obviamente. Exacto. Ese clásico juego del 18. Ya, sí. Donde todos sacan la cresta. Imagínate con 2.500 personas por lado. ¿Y con una cuerda de hilo nomás o con una cuerda...? No, una soga tiene que haber sido. Con soga de marinero tiene que haber sido. Pero ni la soga de marinero te aguanta tanta gente, ¿no? Una soga, dice. El pasado domingo 18 de diciembre, más de 5.000 personas se reunieron en la ciudad de Macasar con el objetivo de realizar el reconocido juego en el que se hacen dos grupos en extremos contrarios. Y estos deben tirar una cuerda con el objeto de jalar al oponente al otro extremo. En esta ocasión, la soga tomó una medición de 1.540 metros de longitud. Sin embargo, el evento se vio opacado por el fallecimiento de una mujer, quien murió tras caer al suelo y golpearse contundentemente contra el asfalto. ¡Hola, mala hueá! Esto es mala hueá, ¿no es? Es como tan huevo, pues mala hueá. Muy mala hueá. ¿Cómo tanta mala hueá? El hecho es que iba registrado en un video que se hizo viral en redes sociales. En este se logra evidenciar cómo los presentes de lugares observan horrorizados el cuerpo de la víctima, quien al recibir el golpe comenzó a sangrar. Ay, ay, ay. Según precisaron los medios de comunicación, la mujer, por un traumatismo... El que, por ejemplo, se trató de subir con una soga también a un poste en la Alameda cuando estaba en la insurrección y se cayó. ¡Ese es como tan huevo! Sí, sí, sí. La autoridad se encuentra realizando las pesquisas correspondientes para determinar por qué la soga tuvo el violento movimiento que ocasionó la tragedia. Claro, es como un bamboleo. La soga fue de arriba para abajo, la loca estaba agarrada y, claro, la levantó y ¡paf! se azotó. Ah, pero la levantó la soga. ¿Por eso? Fue como una ola, sí. Eso, como una ola. ¡Oh! ¿Y tanta fuerza pueden haber provocado los 2.500 que estaban al otro lado? ¿Qué si eran 2.500? A lo mejor era la que estaba la primera en la soga. ¡Oh! ¿Pero cómo mierda se le ocurre también jugar a esta huella? A ver, en este momento estoy viendo el video, ahí tiraron la cuerda. ¡Ah, no! Con algunas personas, 10, 20, ya te creo. No. Pero con 2.500 por lado. Mira, la cuerda era súper gruesa y se cortó. Y la loca estaba parada y la cuerda va y le pegó un latigazo, ¡paf! Y la mandó a la cresta. ¡Ah! La mandó a la mierda. Sí. ¡Oh, qué mala! No, profe. Esa es mala cuerda y también... ¿Cómo están buenos organizadores? Exactamente. Sí. Haber revisado la cuerda o haberla hecho con una cadena, no sé, pues profe. Por último, claro, con una cadena ya... Decir que todos los desgraciados fueran con guantes y jugar. ¿Cuándo se le ocurre romper el récord mundial, po? Bueno, rompió el récord mundial de la mujer... Aventada por una cuerda. Exacto, levantada por una cuerda. Chubo, está hueón. Pero cómo tan hueón. Bueno, son cosas que traen el mundo, profe, aquí en Cómo Tan Hueón. Porque también tenemos un caso de un hombre que fue mordido por un gato y murió 4 años después por una bacteria come carne. Eso sí que es raro. ¿Sabes qué? Igual hay que tener harto cuidado. Yo vi hace rato un reportaje que está en YouTube de un tipo que su perro constantemente le hacía muestras de cariño y le langüeteaba la cara y todo eso. Y el tipo se empezó a sentir mal un tiempo después. Y efectivamente el perro tenía una bacteria desconocida en la lengua y le afectó tanto la cara y las manos también, porque le habían langüeteado las manos, que al tipo tuvieron que cortarle casi el 50% de la cara. Ya. Y en serio, tuvieron que cortarle casi el 50% de la cara porque se le empezó a expandir esa bacteria y tuvieron que cortarle ambas manos. No me digáis que después se hizo fiscal de Gótica. Claro, se hizo fiscal de Gótica. Exactamente. Oiga, dice en un principio no le prestó atención a la mordida del gato, hasta que la mano se hinchó el doble de su tamaño y tuvo que ir al médico. Sin embargo, la situación empeoró con el tiempo. Mira, dice un hombre danés fue mordido por un gato y eso provocó que su organismo entrara una bacteria come carne que acabó con su vida cuatro años después. Cuatro años después, o sea, esto también es que tiene mucha mala, mucha mala cueva. Es mucha mala cueva y también como constantemente, yo entiendo que a lo mejor fue harto al médico, nadie pilló la bacteria o no había nada que hacer. Claro. No, dice Genkir Kimber, no, está más enredado que en la mierda el nombre, pero bueno, adoptóle una gata y sus pequeños gatitos en un refugio de 2018. ¿Ve por qué no tengo animales, profe? Yo tengo un perro ahí. Yo le daría plata y le compraría casa, profe, para que se fuera el güero. En serio. No obstante, ya en su casa, uno de los gatos le mordió el dedo índice de una mano cuando este hombre intentaba moverlos. Pleter no le prestó atención a la mordedura, pero unas horas después se dio cuenta de que la mano se le había hinchado el doble de su tamaño, por lo que decidió llamar a un médico, que le dijo que esperara el otro día para ver cómo evolucionaba la situación. Finalmente, esta persona de 33 años, que era joven, terminó en una clínica, hospitalizado durante un mes y se sometió a 15 operaciones, según información de Mirror. Sin embargo, cuatro meses después, los especialistas le amputaron un dedo. De acuerdo con la madre del menor, el gato justamente lo mordió en un vaso sanguíneo y cuando la herida cerró, quedó alojada una bacteria come carne conocida como Paustella multosida. Chola. La bacteria se propagó por todo el cuerpo del hombre hasta que en octubre de 2022, cuatro años después de la mordida, Henrik murió por una infección generalizada. Oye, qué mala cueva, güey. Eso sí que es mala cueva. Mala cueva y no sé, profe. La verdad que también es un llamado a atención para la gente que es muy inteligente y a la vez, ¿para qué andamos con güeya? Hay que decirlo, es muy asquerosa con los animales. Yo he visto güeyones que le dan besos a la boca. Y dejan que les langueteen la cara, a lo mejor quizás, ¿qué le han langueteado al gato y al perro? Entonces, es un llamado a atención porque obviamente los animales tienen bacterias diferentes a las del ser humano, profe. Sí, ese, como diría mi sobrina, sería un verdadero caso de zoonosis. Exactamente, profe. Oye, en verdad, muy mala cueva y que no la hayan pillado o a lo mejor le pillaron y ya no tenían nada más que hacer porque si la bacteria se empezó a reproducir, Claro, está tan avanzada que... Ya comérselo por dentro. ¿Ve? Así que, a no adoptar gatos. Claro, es lo más... Es lo más sensato. Yo pensé que se había comido un buen anticucha ahí en Estación Central y que por eso después... Claro, no hubiese sido nada, un chip en la guata, ¿ves? A esas personas no les pasó nada. Nada, pero la gente que quiere tener animales que los tenga, pero tienen que obviamente tomar los resguardos necesarios. Sí, pero hay otra gente que también come cualquier cuestión y también le quedan... Ah, pero este no... Este se lo comió por otro lado. Sí, no sé, no sé. Sí, ¿a qué andamos con cosas? Quería saber... Esas cosas no llegan ahí por la traquea. Quería saber que se sentía tener una lombriz solidaria. Algo así. Se quejaba de fuertes dolores y dentro del estómago le encontraron cable USB de un metro de largo. Quería andar conectado siempre para todas partes. A lo mejor los amigos se lo enchufaron para cargar el celular. Por el momento no se sabe las circunstancias bajo las cuales el cable USB terminó en el organismo del afectado un adolescente de 15 años. Ah, no se sabe. No se sabe, claro. Ah, sí, pues. Cable de un metro, güey. Un metro, profe. Oiga, salió cafecito el cable. Los médicos de un hospital de Diyarbakir, en el sudeste de Turquía, quedaron sorprendidos por el caso de un adolescente de 15 años que llegó quejándose de tener fuertes dolores de estómago y náuseas. Dentro de su organismo encontraron un cable USB y una moña para el pelo. Me está ahí, güey. Ah, ya sé lo que hizo este moña. Trató de hacer un lulo con el cable. Al dejarlo más grueso. Como cable corriente. Antes de la emergencia, los médicos le hicieron una radiografía y encontraron un objeto extraño dentro del estómago del menor, por lo que decidieron hacerle una endoscopía. El doctor y el jefe del departamento de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica del hospital Yassan Dohan y su equipo extrajeron del estómago del joven un cable USB de un metro de largo y una moña para el pelo. Oh, ve, ve. Se lo hizo así como grueso, el goloso. Sí, y de hecho era lo más probable que haya estado del médico este el doctor Milagro. Que por eso lo salvó. Y de hecho, ¿verdad? El cable está cabecito, güey. Oh, conchale. Hay imágenes explícitas del interior del intestino. ¿El cable? No, sí sé, pero también hay imágenes, le digo, explícitas del interior del intestino del menor. Ah, esa no la vi, a ver. A ver. A ver si la curiosidad mata el gato. A ver. Ah, conchale. Sí. Se lo enchufaron. Para mí que a lo mejor tenían los dedos muy cortos o tenía el manso forado, se le fue, o le echó mucha vaselina, no sé, mucha mantequilla, mucho emulsionado, profe. El color del cable ha sufrido un cambio de color debido al contacto prolongado con el ácido del estómago. Tuvimos un poco de dificultad, pero no se desarrollaron complicaciones durante la extracción, señaló el doctor Dogan. Tras el procedimiento, el paciente fue enviado a su casa. Sin embargo, la circunstancia bajo la cual el cable USB y la moña terminaron dentro del organismo del menor aún no están claras. Eh, sí. ¿Usted cree, profe, que los médicos no le habrán son sacados verdaderamente de por qué llegó ese cable ahí? ¿Tienen que haber sabido los médicos? Capaz, o el loco murió la suya y no me dijo, no, tengo idea, no sé, no sé, no sé. No sé, me senté a rir el carro. Claro, yo solamente me senté y apareció ahí. El cable estaba vivo. Uy. Igual para un cable USB. Es la guay rara, güey. Pero por eso le digo, profe. O sea, es que a este loco lo abdujeron los extraterrestres y fueron los alienígenas los que le enchufaron el cable ahí. A lo mejor la mafia de Walker terminó metiendo el cable ahí. Y era la moña de la mafre. La moña de la mafre. Ahí está, esa es la moña. Esa fue, esa es una pista. Hay que examinar la moña de la mafre, profe, a ver si tiene su ADN. Y la moña es un cole negro, así. Bueno, supongo que a lo mejor era de otro color, pero por el ácido. Claro. Y un cable USB. Y es de los cables, no, de los cables, de los cables B. Ah, ya. Menos mal que no perdió tanta tablet. USB, micro USB. Bueno, ahí podría haberse tirado un pedo y haber cargado su luz. Oye, las guardadas que pasan en el mundo, compadre. Qué rancio, profe. Pero más rancio, más rancio, son las cosas que pasan en Chile, viejo. Así que ya vamos con Chile al día. Y que de verdad, esta semana los periodistas se la mandaron. Oiga, especial periodismo creo que en Chile al día, profe. Especial, como los periodistas, se nota que estudiaron en la Universidad de Mayayusha. Yo no sé, algunos en la Chile también. Pero de eso también vamos a estar hablando en el bloque de Chile al día. Acá en Capital de los Simios. La Capital de los Simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com.rolandino.iptv O comunícate directo por WhatsApp al 569-7869-0812 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión. Chile al día Chile al día Chile al día Con el profe Estrecho Genial profe, que lindo. Es como un villancico de Navidad. Claro, estos lindos villancicos que se van a cantar ahí en el Centro de Santiago. Exactamente. O que se quisieron cantar. Se quisieron cantar ahí en el Centro de Santiago. Sí. Por una fililla apuñalada a Navidad. Oiga, los venecos y los colombianos quejándose de que la hueá es demasiado tranquilo. Ahí ellos escuchan cumbia hasta las 5 o 6 de la mañana. Bueno, estando acá igual los hueón escuchan cumbia hasta las 5 o 6 de la mañana los días lunes, martes o miércoles. Sí. Yo he escuchado aquí, tengo unos cerquitas, unos colombianos que el día domingo se ponen hasta las 4 o 5 de la mañana. Pero precisamente el domingo. Y después dicen, ¿por qué te gusta el general Pinochet? Claro. Ay, ay, ay. Pero luego, Morbo causó el tema de la alcaldesa Santiago, que llama a cantar villancico en la plaza de armas mientras están apuñalando gente. Y el Neme se la paró en seco. Exactamente vos, profe. Bueno, yo vi ese extracto de la entrevista, donde Neme se quejaba obviamente de la falta de seguridad en Santiago. Y le decía derechamente que Santiago era una ciudad asquerosa, que estaba asqueroso. Y que estaba asqueroso. Pero como yo le conversaba yo, profe, yo creo que esta gente, más que lo entienda, esta gente es mala, tiene malas intenciones. Es mala de adentro. Sí, es mala de adentro. Porque esta gente se da cuenta de todo lo que está pasando ahí. Se da cuenta de la cagada que tienen en la ciudad. Se da cuenta de lo que hacen. Y de lo que no hacen también. No creo que tengan tan poco sentido común, ni tan poco discernimiento para no darse cuenta de que Santiago se está convirtiendo en un basural. Se está convirtiendo en una ciudad ya de las más peligrosas de Latinoamérica. Y no hacen nada. No hacen nada, yo creo que por un efecto de detener a la gente con miedo. Para que la gente se quede encerrada y para siempre darle esperanzas como hace este tipo de regímenes. De los que, digamos, es partidaria la alcaldesa. Mire, yo hace poco vi un video de un loco que se dedica a viajar por el mundo, que es un costarricense. Y llegó a Chile y todo bien, cachai, bacán. Estaba filmando cuando de repente estaba en la plaza de armas y se le acerca un carabinero y le dice, ¿sabe qué? Mejor guarde eso porque es lo que andaba con una cámara así ultra bacán. No le recomiendo porque aquí se la pueden robar. Yo loco decía, pucha, me habían dicho que Santiago era una de las ciudades más seguras y ahora lo dejó con miedo. Después se fue al mercado central y obviamente ahí lo primero que le dijeron, no, no, ¿qué hace con la cámara aquí, mijito? No, guárdela. Porque aquí se la narraron tres tiempos. Y el loco estaba, pero guau, ¿por qué? Si a mí me habían dicho que Chile era tan seguro, que fuera tranquilo, confiado. Y claro, no lo habían actualizado de que en estos últimos dos años la mayoría de los seres de luz son los que están dejándola cagá. O sea, fui al centro un poquito de antes de Navidad, ahí al lado de Puente, y de verdad es horrible. O sea, es un persa improvisado, lleno pero repleto de gente, con carros de comida, cuestión insalubre, olor y rancio. No, bueno, está mal. Tú bajás por esa entrada del metro que está justo ahí al lado de Correos de Chile. Y de onda pichí, con las pocitas ahí marcadas en los costados. Sí, pues sí, creo que estamos haciéndole el peso a Valparaíso en ese sentido. Sí, sí, Santiago. Bueno, los comunistas lo lograron nuevamente, que Santiago vuela a Valparaíso. No, pero, profe, ¿cómo se le ocurre si eso es culpa del neoliberalismo? Ah, verdad, el neoliberalismo salvaje que... Por supuesto. Que le oprime las vejigas a los pobres seres de luz. Claro, es el sobreconsumo de la gente. Te ve que toma mucha la gente, come mucho, entonces no tienen muchos baños públicos en el centro de Santiago, entonces tienen que brindar o tienen que mear donde sea. Sí. Y viendo el video del loco que apuñalaron, igual es gráfico el video. Son como 5 o 6 hueones los que contra uno. Claro. Y obviamente eso también es para intimidad, para que nadie más se atreva después a tratar de defender a alguien. Porque el loco intentó frustrar el robo a una australiana, que le pelaron el teléfono. Mire, le leo un poquito la noticia, no es muy larga. Dice, en estado grave se encuentra un guía turístico que fue apuñalado al intentar un robo del que era víctima, uno de sus clientes en pleno centro de Santiago. El hecho ocurrió la jornada del pasado domingo en el sector de Puentes, cerca de la Plaza Derma. En aquel lugar, un grupo de cuatro hombres y una mujer siguió a los turistas quienes realizaban un paseo por el casco histórico de la capital, cuando uno de ellos perpetró un lanzazo contra una mujer australiana que portaba una cadena de oro. Para poder frustrar el robo, el guía turístico de 28 años, Felipe Morales, que los acompañaba, intentó retener a uno de los delincuentes. Sin embargo, sus compañeros lo comenzaron a agredir. En medio de las patadas y golpes de puño, una mujer que era parte de la banda delictual sacó un cuchillo con el que le propinó múltiples puñaladas en el cuello y espalda del guía. Debido a lo anterior, los turistas llevaron al guía herido hasta la exposta central, momentos en el que se mantuvo en riesgo vital. Sin embargo, actualmente está estable. El hermano del afectado indicó que su familiar le dijo que en un primer momento no se percató de las heridas y que los doctores afirmaron que las puñaladas fueron cercanas a los pulmones. Por ahora, la situación está siendo investigada por los policías para dar con el paradero del grupo delictual. Y que para ellos, si esto es bueno, yo creo que la mayoría son seres de luz, deben estar ilegales, no tienen documentos. Y no es por ser discriminatorio, pero es que está lleno, profes, de seres de luz ahí, asaltando y a la huente. Los mismos carritos de comida en el centro son todos extranjeros. Son todos extranjeros. Es como estar viviendo de verdad en otro país cuando uno va al centro. Sí, loco, sí. Es muy extraño. Es muy extraño. Y eso, la verdad, es que yo, por lo menos, en todo lo que viví en la capital, nunca lo había visto. Jamás. Literalmente se convirtió en la capital de los simios. Sí, sí. Fue profecía autocumplida. Exactamente, profecía autocumplida. Pero la señorita alcaldesa tiene la solución, pues. Que es hacer más eventos culturales y ir a cantar villancicos a la plaza de armas. Esa es la gran solución. Sí, para ver si el espíritu de la Navidad se le impregna a estos desgraciados y nos roben. No, que se nos impregne a nosotros, pues, profe. Y esa es la pretensión de la linda alcaldesa. Mira, me hizo acordar un video que había hace poco de las celebraciones de Argentina por el Mundial. Y hay una mina que de repente dice, che, mi celular, mi celular. Y de repente aparece otra y le dice, che, toma. Le dice, ah, gracias, y la abraza. Le dice, che, yo te lo robé. Pero no, estamos celebrando. Y la loca, ¿en serio? Y la abraza, ¿caché? Y le dice, sí, yo te lo robé. Sí, sí, yo se lo robé. Y le decía. Ah, qué lindo. Y yo así como, me estáis, güey. Y la va a abrazar saltando. Y yo, hola, cajo, güey. Mundo de mierda, güey. ¿Dónde va a llegar? Como que le dio un cargo de conciencia porque Argentina había sido campeón. Señor. Bueno. Pero acá pasan cosas más graves, pues, profesor, sobre todo en las universidades. Uy, 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 sí. Sí, esto sí que es bastante grave. Esto es grave y pasó colado, profe. Eso es lo que me da más, digamos, cuestionamiento. Que pasó completamente colado. Alguien lo ventiló ahora y la Chile se enmarca de todo. Esto es la Universidad de Chile. Ah, claro. Bueno, se las da las manos, pues. Sí, pues. Porque la U de Chile lamenta tesis pedobear viralizada en redes y afirma que fue de corte puramente teórico. Ah, lamentan. Está la tesis en línea y el corte teórico no tiene nada porque hay las mismas conclusiones. Hace una expresa de defensa a los violetas. Pónganlo en contexto, entonces, profe, con la noticia. Ya mira, hay dos tesis que están dando juego en este momento que salieron a la luz. Por su carácter bastante equitativo, de género. ¿Cómo se llaman estas otras cosas? Claro, con perspectiva de género y todas esas cosas lindas que les gustan los progres, pero que son claramente una apología a los violetas. No puedo decir las palabras porque nos pueden bajar los videos después, pero se entiende a lo que voy. El sello de aprobación de Víctor Gutiérrez y de pedobear ahí, pero presente. Y del pelado del móvil. Eso, del pelado del móvil. Porque dice, la pura dedicatoria ya deja la caca. Dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto. ¿Deseo inquieto? Para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa. A los pedo de deseo culposo. Para que exorcicen su malestar y sus temores. Para amar a quienes aman. Y también a Pepe. Recuerda, bonito, verte a través de mis ojos cada vez que estés triste. La voy a llegar a dar escalofrío. Y este bol trabaja con cabrón chico. Ay, señor. Bueno, sí. Tras la viralización de un polémico proyecto de tesis de la Universidad de Chile que fue considerado como una apología a la pedo. ¿A la pedo? La casa de estudio lamentó los efectos negativos que tuvo. La Facultad de Filosofía y Humanidad reafirmó su compromiso permanente y restricto con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lamentó los efectos negativos. Además de indicar que la investigación fue de cortes puramente teóricos. Se supone que esta es una universidad estatal, ¿cierto? Claro. ¿Ya? En este tiempo, ¿cómo mierda el rector o los que revisan las tesis no... Ni siquiera tienen un poquito de sentido común en el tema de poner atención a lo que se está exponiendo, lo que se está diciendo. Y más encima, aprobar un grado gracias a esta tesis. Claro, que es el punto. Entonces, ellos lo califican como que no, fue algo extraño nomás. El decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile se refirió a un proyecto de tesis viralizado en redes sociales y que fue considerado por sus usuarios como una apología a los pedobear. En efecto, Sibenautas publicaron el texto en Twitter generando una ola de comentarios en rechazo al escrito. Este sábado, BioVivioChile contató que efectivamente existía un trabajo titulado Pedófilos e Infantes, Pliegues y Repliegues del Deseo, del 2016, que contenía polémicas frases vinculadas a niños, niñas y adolescentes. El loco es Leonardo Arce y fue para optar al grado de Magister en Estudios de Género y Cultura en América Latina. Magister, pues bueno. Magister, imagínense. En una de sus páginas se intenta diferenciar al pedófilo del pedrastra. Pero, ¿qué hay del abuso sexual? ¿No es todo pedófilo un abusador? Claramente que no lo es, se indica la tesis. Sigo insistiendo. Debe estar firmada y aprobada por Víctor Gutiérrez. A través de un comunicado, la Universidad de Chile lamentó los efectos negativos de este trabajo y reformó su compromiso permanente con la defensa de los niños. Reconocemos la alta sensibilidad de los temas abordados por estos documentos y entendemos que aluden a una realidad que amerita siempre el abordaje más serio y respetuoso que resulte posible como materia de estudio. En el sentido, aseguran que la investigación es de corte puramente teórico, pero que no reporte intervención sobre población humana. Ya, pero es una apología, una clara defensa a la desviación. No tiene explicaciones, ¿agüedad, profe? A vida cuenta de lo discutible que resulta ser su contenido, cumplieron con los requerimientos del proceso de evaluación académica, según lo que está establecido, y que fuera exigido por las comisiones académicas que en su momento tuvieron a cargo la tarea respectiva. De acuerdo al repositorio académico, la casa de estudio de la tesis fue guiada por la profesora Olga Grau-Dohart, ganadora de varios premios y cuestiones así. ¿Más encima de una mujer? Sí, po. Finalmente afirman que nuestro compromiso y desafío como facultad será investigar debidamente lo ocurrido para establecer las responsabilidades que pudieran llegar a establecerse y redoblar nuestros esfuerzos para revisar de manera sistemática las acciones que velen por la integridad de la investigación y la docencia, en atención irrestricta de su dimensión ética y de nuestra responsabilidad social. Pero ojo, que hay otra más, que la primera tesis, porque hay una del 2016 y otra del 2020, y la otra tiene como título, caché, el puro título, dice, Pedófilos e Infantes. Ah, no, el otro, el de la del 2020 dice, el deseo negado del pedagogo, ser pedófilo. ¡Qué lindo! Me estáis huyendo, o sea... Y aún así dejaron que el guan expusiera la tesis. Claro, no, y la otra tesis tiene 24 páginas, o sea, para el grado de licenciado en educación media con mención en filosofía y profesor de educación media con mención en filosofía. 24 páginas, eso no es una tesis, eso es una vergüenza. Las tesis deben tener mínimas, o sea, eso es para el puro marco teórico, las 24 páginas. Debería haber sido compañero del otro. Para escribir sobre semejante asunto se necesita de amiguis y amores que brinden opinión sin juicio. A ellos le dedico este hereditecto. Gracias por su ternura. Y esa tesis también es de la Universidad de Chile, obviamente. También es de la Universidad de Chile, sí, del año 2020. Ya estábamos ahí en pleno apogeo progresista. Chivo. Oh, bueno, pero es que de verdad también los profesores guías, pues bueno. Pero es que yo no me explico, profe, cómo esta cuestión pasa colado, cómo esta cuestión pasa sin pena y gloria y por alguien que, no sé, estuvo revisando en la biblioteca las tesis expuestas, porque las quedan ahí, ¿cierto? Sí quedan ahí. Mira, lo que yo creo que puede haber pasado es que algún alumno que está haciendo alguna tesis empezó a buscar y de repente le saltaron estas, quizás cuantas más hay. Y dijo que estas, weá, empezó a leer. Y de verdad, es que, a ver, el progresismo lo que busca es romantizar todas las desviaciones para que después se normalicen. Claro. Entonces. Es para desvirtuar más al ser humano. Claro, pero como nadie le, como nadie le puso atajo a esto. Porque a lo mejor los mismos rectorios, no sé, por la misma gente que revisa este tipo de tesis, está desvirtuada ya hace rato. A lo mejor también tiene fetiches, a lo mejor también tienen de acuerdo estos pensamientos. ¿Quién sabe? A lo mejor también lo bueno. Pueden ser hasta pedófilos. O no sé. O saben que dentro de su ideología de género tienen que estar aceptando estas cuestiones porque es parte de él. Claro, porque es parte de él, claro, porque son un movimiento o por cancelación también, puede ser. Por miedo a que los critiquen o a cancelar o a que los funen. Pero eso ya es inexplicable, profe. Ahora, también yo me cuestiono lo que hizo la radio ADN ahora, porque ADN está con este reportaje, pero después pone la crítica a las tesis pedófila y coloca solamente a expertos, entre comillas, a activistas LGTBIQ. Dice, María José Cumplido, historiadora y activistas LGTBIQ más YZ, fueron las primeras en reaccionar en contra de la tesis. Pedófilos infantes, pliegue y repliegue del deseo. La también escritora señaló que no solo naturaliza a la pedófila, sino que está pésimamente hecha en cuanto a metodología y bibliografía. Increíble que se apruebe algo tan mal hecho y tan perverso. ¿Y por qué le están preguntando solamente? Hay otra más, otro que emitió un tuit en contra de la tesis pedófila del año 2016, fue el influencer y tuitero LGTBIQ. Johnny, ¿por qué lo entrevistáis a ellos? ¿Para desmarcar el movimiento con esto? ¿También es otra estrategia eso? Sí, pero si estas cuestiones también ya se entregaron a estos movimientos, este tipo de periodismo, también para no ser cancelados, o también son de pensamiento más izquierdista y tienen que tener a esta gente, obviamente, como dicen ellos, experta del mismo movimiento. Claro, como para no meterlo todo dentro del mismo saco. Claro, por supuesto. Hay una respuesta que la encontré genial, dice, CTM, hay que bombardear esa facultad hasta los cimientos y lanzar sal sobre la tierra restante para asegurarnos que nada crezca ahí. Sí, exactamente. Yo lo haría, profe. UD Chile nos ha dado un comunicado sobre Leonardo Arce desde 2016 y quien para su tesis de magisterio y estudio de ingeniería y cultura en América Latina de la Facultad de la Filosofía realizó una apología a la pedofilia. Impresentable. Y mostraban que el loco actualmente hacía clases de piano, él también se autodenominaba gay, y hacía clases de piano para niños, como chaval. Ojalá que toda esa gente que le está pagando las clases de piano a su hijo se dé cuenta con quién está. Sí, no, el loco ya quedó a traerle funado, pero... Ay, ay, ay. La verdad es... Pero al final de esto, ¿qué iba a pasar? Las cabezas mayores no van a dar mayor explicación, los hueones de la universidad se van a dar las manos. Estos hueones, claro, pueden ser funados, pero la gente se va a olvidar dentro de un tiempo, va a olvidar estos nombres. Sí, se les va a olvidar. Y van a seguir haciendo las suyas. Pero después no sé qué, dejense un caro, el chico sale de ahí... O empiezan con la ley del empate. Oye, claro, y por los curas no dicen nada. No, hueón, no se trata de eso. No se trata de empatar, se trata de que lo que es malo es malo y punto. Exacto. Ay, ay, hueón. Oiga, lo que es malo también, profesor, los incendios que están en la orden del día. Sí. Incendios anuales. Ya se hizo costumbre la hueón, ¿eh? Sí. Sobre todo en piña, ¿eh? Sí. Es que piña tiene... Bueno, tiene un problema desde su construcción, el tema de las quebradas. Que facilita el tema de los incendios. Y no hay agua, no hay grifo, no hay nada. La gente construye donde quiere. Y el problema es que una vez que pasa el incendio, la gente vuelve a construir donde mismo. Entonces, un cuento nunca acabar. Y le dice expertos que expliquen las causas de la vulnerabilidad del Gran Valparaíso ante incendios forestales. Y casi dos días han pasado desde que se inició el mega incendio en el sector de Viña del Mar Alto, el cual ha consumido hasta el momento unas 300 viviendas, según las autoridades locales. El levantamiento de ayuda ha hecho recordar los años 19 y 2014, cuando Valparaíso también ocurrieron este tipo de catástrofes. Entonces, así cabe la duda de por qué la zona metropolitana de la quinta región es tan vulnerable a los siniestros. Luis Álvarez, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, responde a esta pregunta indicando cuatro características físicas del sector. Primero, son zonas litorales, que en la relación entre el continente y el mar generan diferencias de presión. Por lo tanto, estamos siempre expuestos al viento y el viento es un propagador del fuego. En segundo lugar, indica que no tenemos terrazas, no tenemos suelo plano, tenemos barrancos, quebradas, condiciones muy abruptas, lo que genera un efecto chimenea. La lavera activa el fuego y lo propaga a través de la quebrada. Este mismo punto agrega Pablo Salí Correa, académico de la Universidad de Chile, que no es pedófilo, creo. Claro, no sabemos. Geógrafo experto en cambio climático. Que indica que en esta zona compleja existe una compleja topografía en sus quebradas y hacen especialmente difícil la extinción del fuego y, por lo tanto, se propagan por los corredores del viento que generan las quebradas. Exactamente como usted decía, Bob Cross. Y si también estamos ubicados en una altitud con una estación seca larga, donde hay precipitaciones solo en invierno, para finalmente explicar que en el sector tenemos sistemas naturales degradados, producto de la abundancia de vegetación exótica, especialmente ecolipto y pino, que son altamente combustibles. Aparte de saber lo ecolipto y el pino, entiendo que son muy consumidores de agua esos árboles. Sí, pues se chupan la poca agua que tienen, pero más que nada estos se alimentan del rocío que cae, de la famosa vaguada costera que le llaman, que cae, de ahí logran juntar agua. Ah, claro. ¿En esta región no hay plantas desalinizadoras y todo eso? No, todavía no. Una planta desalinizadora es demasiado cara en este momento. Porque en el norte hay, en el norte creo que existe una o dos. En Astofagasta construyeron una, pero la construyó una minera, que le entrega agua a la población. Pero de todas formas son muy, muy caras las plantas desalinizadoras. Pero el gran tema no es la geografía, porque por la geografía ocurren incendios habituales. El tema es las construcciones ligeras, informales, no hay una planeación urbana. Por eso nunca existió desde que se fundó una planeación urbana. Por eso es que las calles son como zona angosta, en recoveco. No es como Santiago, por ejemplo, que tiene el plano de Amero, que son cuadras que son visibles. Claro. Acá no, acá por donde agarraste nomás y es todo el borde costero el que tiene ese problema. Entonces esto va a seguir pasando, si es el gran problema. Sí, yo también veía una noticia en que no habían gestiones tampoco de limpieza, en el sentido de que se junta mucha maleza para el verano. No habían gestiones de limpieza por parte de los municipios y la gente tampoco lo hace porque estás expuesta a multa si se puede limpiar. Eso fue lo que me sorprendió. La Municipalidad de Viña del Mar multó a las personas que estaban limpiando alrededor de sus casas la maleza y ahora tienen este mega incendios y la cuestión es prevención. Claro. Porque igual se te va a quemar, igual va a haber incendios, pero si tú tienes cortafuegos, si tú tienes controlada la maleza, el incendio no se va a extender tanto. No, porque si no se va a extender, si no va a extender para dónde. Claro. Entonces, y más encima pasándole multa a la gente que estaba limpiando los alrededores de sus casas. Chile, no lo entendería. Claro, Chile no lo entendería. No, pero también Chile es un país con buena gente, sobre todo Mónica Pérez. Ah, pero Mónica Pérez es buena, es buena de adentro. Ella es muy buena, sí. Sí, sobre todo es muy cuerda para decir sus preguntas. Para la persona que no haya estado viviendo en este planeta durante esta última semana. Exacto. Lo que hizo Mónica Pérez fue impresentable. Es maldad, profe. Eso no es gracia, es maldad. ¿Qué fue lo que hizo la señorita? Fue y estaba entrevistando a vecinos que lo habían perdido todo. Todo, sí. Todo, todito, lo perdieron. Y va y les pregunta, ya, ¿y cómo va a celebrar la Navidad mañana? Qué maldita, joder. Se rió en su cara. Ella es diabólica, profe. Y el caballero se pone a llorar así mal. Alpo, viene y dice, ups, disculpe, no quería hacerlo llorar así como, chucha, se la cago, me avisan. No, venga, ahí con weá, sí. A mí que la mina pensó, ah, le voy a hacer una pregunta y con esta la hago así. Ya la gente va a llorar a moco tendío en su casa. Pero a moco tendío, porque le voy a llegar al corazón al caballero. Claro. ¿Cómo va a celebrar Navidad mañana? ¿Qué piensa hacer? Le preguntó la periodista, momento en que Humberto rompió en llanto, la persona que está entrevistando, sin poder continuar con la conversación. Pucha, no lo quería hacer llorar, ya, no se preocupe, replicó Mónica. Ya, no se preocupe. Puta, por último, a él le he pedido disculpas, pudo. Sí, vos. Disculpa a la gente, no sé, ahí se ve la intención de que, chucha, la cagué, me equivoqué. Pero la mina en ningún momento dice disculpa, no, que no quise hacer esa pregunta, que me traspelé, nada. No le dice nada al caballero. Ah, le dice así como, pucha, no le quería hacer llorar, ya, no se preocupe, ya, no me responda. Ya, no, pero de verdad lo quería hacer llorar la huevona. Claro. El caballero alcanzó a decir, a esta hora, el año pasado estaba cenando. Alcanzó a añadir el hombre, tras lo cual fue sacado de pantalla por sus vecinos. Gracias, don Humberto, que esté muy bien. Yo, 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 ojalá le quiera rica la cena, le faltó decir a la huevona. Alcanzó a decir Pérez para luego continuar con el despacho. Podría tirarse una carnecita, total ya tiene carbón. Claro. Qué desgraciada, güey. Bueno. Le faltó preguntarle, ¿qué se va a poner? Lleva recibida más de 3.000 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión. 3.000 denuncias. Por mala, para que aprendan. Sí, ojalá que le pasen una buena multa. Pero no solamente, ella anda haciendo preguntas hueonas. Ah, sí. Sí. ¿Quién más anda haciendo preguntas hueonas? Humberto Sichel, lo increpan en plena cámara y dice, no haga preguntas hueonas. La respuesta es de damnificado en Villa del Mar a Humberto Sichel. Ese es el pariente del hueón candidato a presidente, ¿no? Hoy no sé, capaz, porque es un apellido muy poco común. Sí, sí, es pariente. Y eso explica muchas cosas, por favor. El periodista de Chile, Edición Humberto Sichel, acudió hasta la zona afectada por la edición de forestales de Villa del Mar en la tarde de este viernes. Fue en ese contexto que recibió una agresiva respuesta de uno de los damnificados por la caráctería. Agresiva, ¿no? Se anda preguntando tu pieza. Ahora los agresivos son ellos. El comunicador se encontraba mostrando parte de los cerros y viviendas que resultaron completamente quemadas por el siniestro. Fue en ese momento que un hombre de un grupo de personas que se encontraba recogiendo escombros lo llamó con un grito, por lo que Sichel se acercó a ellos. Hagamos ese llamado, le respondió el hombre cuando ya se había acercado lo suficiente. ¿Le salió la tele, no? le dijo el periodista del hombre con humor. Pregunta. Es que tenemos dos versiones. Algunos dicen que no vengan porque es difícil el acceso. Otros dicen que vengan. Usted dice que faltan manos acá, le contó Sichel. A esto el hombre le explicó. Sí, pero que se bajen allá, viejo, dijo apuntando a la distancia. Y a pata para arriba a ayudar. Que vengan manos, con palas, con guantes. ¿Qué se necesita? le consultó el periodista ante lo que el hombre reaccionó inesperadamente con una agresiva respuesta. ¿Y qué queréis? Que vengan a mano a ayudar con palas, por hueón. No, pero ¿qué se necesita? le insistió Humberto Sichel al enojado hombre. Pala por papito, saco, gente y manos por papá. No haga preguntas hueonas. Le respondió. Pero no se enojen, no son preguntas hueonas, le dijo el Sichel. Porque ya justamente a dos casas nos dijeron que no, que tenían todo listo, le firmó el comunicador. Luego de esto el periodista se despidió al danificado y retomó la comunicación con el estudio dejando atrás el antrecao. Adelante estudio, ¿ah? Y todos los jóvenes cagados la risa en el estudio. Claro. A esta se la van a sentar. Va a haber que hacerle la prueba de la blancura después de que salga de la oficina del jefe. A la Mónica Pérez, sí. Sí. Fuuu, yo, 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 yo. Pero bueno, ojalá que los damnificados logren que les llegue la ayuda, primero. Que la ayuda no se... Exactamente. No, pero no les va a llegar, profe. Es que imagínate... O sea, les va a llegar de parte de la gente. El gobierno, o sea, la alcaldía se pone a repartir la ayuda. Se la van a repartir primero a los amigos. Exacto. Y al final le va a llegar la ayuda a la gente que realmente la necesita. Y el weá, preocupado de hacer una sketch con Tulio Triviño y Bodoque en la moneda. Es que hay cosas más importantes que la gente que se está quemando. Sí, pongo. No, da lo mismo que se esté quemando el chile, da lo mismo la inflación, da lo mismo todo. Hay que poner cascanueces, reemplazar los pacos, hay que poner cascanueces en la moneda. Claro. Eso, ¿sabe, profe? Me recordó mucho al Maduro cuando el juez empezaba a celebrar la Navidad en octubre y hace sus famosos videos recorriendo la Casa de Gobierno. Sí. Todo adornado. Yo, del tiempo que conozco, digamos, la República, por decirlo así, nunca había visto que hayan puesto cascanueces y que hayan reemplazado a los carabineros por estos muñecos en la moneda. A lo mejor la pueden haber adornado, la pueden haber hermoseado con motivos de Navidad, pero nunca he visto que se hayan reemplazado los carabineros de guardia por muñecos. Ahora, yo no sé si lo reemplazaron de verdad o era como un photoshow. No, no, sí fue de verdad. Es de verdad. Míralo, güey. No, sí fue de verdad. Y Don Brea, mire, dice, tuvo una participación especial en el show de 31 minutos y ofreció el martes pasado a la fiesta de Navidad, la cual fue transmitida el domingo por TVN. Ante el concierto ya y modo de introducción, el güey y la coordinadora de asociación cultural de la presidencia, Edina, ¿Apareció Edina? Sí, pues. Fueron parte de un clip donde interactuaron con los personajes del extinto programa infantil. El sketch recreaba un despacho en directo de 31 minutos desde el Palacio de la Moneda donde el mandatario acudía a Juan Carlos Bodoque para que le escribiera su discurso de bienvenida. Y la güey anda preocupada. Presidente, la mejor idea del discurso que escribió nuestro mejor creativo, Bombi, el zombie, le comentaba a Tulio Treviño antes de, antes que Boric se dispusiera a leer un difuso parlamento. Está bello, Bombi, pero está escrito en zombie, lamentaba Irina, luego de que el presidente interactuara intentara balbucear las palabras del texto. Gracias por nada, agregó, para luego desaparecer de escena. No, si estaba bien escrito, el problema es que él habla así. Sí, en todo caso, nadie lo entiende. Dice, esta vez, además de 31 minutos, la jornada contó con la participación de la banda Sinergia X y la actriz Elisha Zulueta también. Pero, ¿cómo le digo? ¿Anda preocupada de esa juega? Prioridades, compadre, prioridades. Sí, por las prioridades. Sí, la prioridad de uno era aparecer en 31 minutos. Exacto. Y la otra era abrir una embajada en Palestina. Una prioridad, pero urgente, que le urge a la gente aquí en Chile. Ah, pero, ¿y que no se te olviden los villancicos en la plaza de armas? No, también, no, sí, esas cosas. Son primordiales, profe, para todo nuestro buen vivir. No, y mira, y además yo creo que la alcaldesa, en un gesto de buena voluntad y buena onda, le regaló cuchillo nuevo a todos los asaltantes. Sí, pues. Exactamente. A lo mejor el niño asaltante de ahí de la plaza pudo cambiar el cuchillo. Claro, para que si atacan a alguien, no le de gangrena ni otra cosita, o entonces para que tengan un arma como corresponde. Por supuesto, pues, limpiecita ahí con instrucciones y todo. Claro. Vamos a una pausita, profe, y ya volvemos con el último bloque de Capital de Lucina. La Capital de los Simios Y estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado La Capital de los Simios Más de 10.000, sí, 10.000 ya. ¿En serio? Sí, pues. Hasta de Martes viene la serie. De todo. Sí. De Júpiter, Saturno, de todos los planetas. Servicio multiplataforma para Smart TV, Telebox, Apple y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas, Y si mencionan a Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 O visiten su Instagram a Rolandino TV Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Yjalá, grande Roland. Buena, grande Roland. Oiga, profe, y a propósito de películas, series y todo eso, la semana pasada quedamos con un artículo En donde teníamos las películas más esperadas de este 2023 Que ya está por llegar, profe, falta poquito Efectivamente Así que sigamos con nuestro ranking o con este artículo Para ver qué películas tan esperadas hay en 2023 Mira, hay algunas películas que igual están bastante interesantes Otras que van a ser Basofias Progress Pero sí van a tener varias para esperar Como por ejemplo la de Oppenheimer Oppenheimer Que llega el 21 de julio Es 21 Sí, Florent Puck, Emily Blunt y Cillian Murphy El de los Peaky Blinders Son los protagonistas de esta película que cuenta la historia real de Oppenheimer El científico que llegó a ser conocido como el padre de la bomba atómica Ah, mire, qué interesante Esta se ve buena, sí Oiga, Emily Blunt es la Cruella o no? No Estoy confundiendo, ¿no? No, Emily Blunt es cantante Ah, es cantante Sí Ah, ya Mire, el 21 de julio tendremos a Barbie Sí, el mismo día I'm a Barbie girl Greta Gerwin Dirige esta película con Margot Robbie y Ryan Gosling Que supuestamente trata de una muñeca Barbie que vive en Barbie Pero es expulsada de ese lugar y debe aprender a vivir en el mundo real Uy, se me imagina que va a ser un progredío máximo Una basofia, sí Terriblemente, pero a lo mejor una Mary Sue así, pero... De manual Exactamente A la que le tengo fea la siguiente Que se llama Knock at the Cabin La nueva película de M. Night Shyamalan Con Dave Bautista Comienza con una pareja que viaja a una cabaña para pasar unas vacaciones Con su pequeña hija Pero ahí se topan con un grupo de fanáticos religiosos Que les dicen que, para salvar el mundo, uno de ellos tiene que morir Chamalán Oiga, Chamalán tiene buenas tramas, buenas películas Sí, sí Yo la última no la he visto Dicen que no es muy buena, pero igual la voy a ver Sí, no, Chamalán es... Sandia Calá Sí Mire, el 17 de febrero tenemos a And Man And the Wasp One Two Man y algo así Sí Esta película yo nunca la he visto, la de And Man Son interesantes No me llama mucho la atención el tema Marvel y cuestiones así Es que esta nueva fase de Marvel está saliendo, pero muy mal Entonces todos están esperando que esta película logre enreglar el cuento Mire, dice la tercera película de And Man Presenta a la hija de Scott Lang como una nueva heroína Quantumania ve a los héroes atrapados en el Quantum Realm Donde se topan con nuevos peligros y con un enemigo poderoso Que podría destruir el mundo Siempre pasa lo mismo, esos enemigos que pueden destruir el mundo y sabemos cómo termina Claro El 14 de julio Ya, esto sí que ya es cuático Que todavía la sigan haciendo Misión Imposible 7 Pero es que Tomás La 7 ya Y la parte 1 porque van a ser dos partes Ya, para la weá, como rápido y furioso Claro Dead Reconing se divide en dos partes Esta es la séptima película de la saga de Ethan Hunt Y nuevamente tenemos a Tom Cruise, Vanessa Kirby y Rebecca Ferguson trabajando juntos Para detener a una organización criminal Y aquí Tom Cruise sigue haciendo las piruetas del mismo En todo caso, hay hartos videos y como reportaje en donde se tira un paracaída En una moto, creo que es parte de esta película Sí, el loco va a terminar muriendo pero va a morir de la forma más macha posible Sí, va a morir de la forma más macha posible Oh, este Juan quiere ser el Jackie Chan norteamericano Sí, también Pero lo empezó como viejo o siempre ha hecho escenas de acción No, siempre, siempre ¿Siempre? Pero nunca lo oía Jackie Chan Ah, es que Jackie Chan igual es Jackie Chan A pesar de que está viejo sigue no ocupando doble Sí, igual Oiga, se nos viene una película de animación el 14 de julio que se llama Elemental Esta es una película de Pixar que se desarrolla en un universo donde los habitantes representan a los elementos del aire, fuego, agua y tierra Donde Ember y Wade, dos personajes opuestos, deben trabajar juntos para mantener la paz Se me imagina que muy intensamente A mí también, se me imagina algo así Sí Intensamente era de Disney, ¿cierto? Igual desde Pixar De Pixar, sí ¿Sí? Van a reciclar gráficos ahí Sí, se me imagina, sí El 14 de abril llega Renfield con Nicolas Cage y Nicolas Holt Que van a protagonizar esta película que se desprende del mundo de Drácula Mostrando la relación entre el legendario vampiro y su extraño compañero Quien pasó años en un hospital psiquiátrico Es interesante ¿Qué hubo en la entrevista con un vampiro? Oiga, usted vio la última de Nicolas Cage o no? Todavía no la veo ¿Con el que haré abuela? No, todavía no la veo Creo que es buena Hay que tasarla Hay que tasarla, sí Tenemos el 15 de diciembre y está ya terminando el 2023 Wonka Timothy Chamalet Es el protagonista, dice, de este musical Que funciona como una precuela para la historia de Charlie y la fábrica de chocolate Donde interpreta a un joven Willy Wonka Quien se dedica a viajar por el mundo antes de crear su famoso imperio de chocolate Extraña, ¿eh? Sí Extraña película Me acuerdo, sí Me acuerdo, esa escena no me acuerdo Que película era, pero una parodia Ve que cuando en la escena de Charlie y la fábrica de chocolate entran Están los lupa lupa y hay varios como ríos de chocolate y cosas así Sí Hay un hueón como que se emociona de ver tanto chocolate como un gordito Y se va a meter al río y empieza a tomar chocolate Y el hueón del Willy Wonka Ese, oye, ese no es chocolate Ese es el río del alcantarillado Le tengo miedo a esa película, la de Wonka Claro El 17 de marzo desease su apuesta con Shazam Fury of the Gods Le irá mejor que a la de La Roca Habrá que ver ahí La secuela de Shazam presenta a Helen Mirren y Lucy Liu Quienes interpretan a dos villanas que llegan hasta la tierra con la misión de recuperar el poder que le fue entregado a Billy Y a sus amigos que pretenden usar para causar caos Lucy Liu vuelve en forma de fichas Vuelve en forma de fichas, sí ¿Se podrá mover todavía? Yo creo, ¿eh? Sí, está bien veterana ¿Está veterana Lucy Liu? Sí, sí, se hizo famosa en los 90 Bueno, sí, pues Mire, tenemos el 3 de marzo a Creed 3 Justo el 3, mira Jonathan Myers de Loki y Ant-Man Se une a la historia de Creed para la tercera Para esta tercera parte Quien tiene a Michael B. Jordan como director Ah, o sea, que juiste bueno, Sylvester Estalón Claro Aquí, a Donnie's Creed debe enfrentarse a un amigo de su infancia Que Tommy Gunn, hombre Que lo relata a una pelea de boxeo Que lo reta a una pelea de boxeo Donde no solo su título está en riesgo Oiga, ¿y lo sacaron el weá o...? Sí, ojalá que mantenga la calidad Porque Creed está súper bien hecha Sí, pero en este contexto ¿Ahora sacaba a Estalón? ¿O él mismo se quiso retirar? Ahí no sé cómo lo habrán hecho Pero no caché el interno Porque hay una, digamos, una puja ahí Por los derechos de Rocky Y los derechos de Creed Porque creo que no los tiene Estalón como tal Si bien él fue el creador de Rocky Y Creed también No tiene los derechos Los tienen otras personas Que ni siquiera tampoco son El estudio que hizo las películas Ah, chuta Eso va a estar bravo Eso va a estar bravo Sí Tenemos después el día 6 de... O sea, el día 10 de marzo Llega Scream 6 Ojalá que llegue bien No más Usted viola a los otros, ¿no? Sí, cada vez peor Sí Gina Ortega y Melissa Barrera Ya fueron confirmadas Para esta nueva película De la saga de Scream Donde los sobrevivientes De la más reciente masacre De Ghostface Deciden empezar una nueva vida En Nueva York Donde pronto descubren Que su viejo enemigo No está en el pasado Un eslachar común Genérico Exactamente Y tenemos también El 5 de abril Dungeon and Dragons Honor Among Thieves Calabozos y Dragones Protagonizada por Chris Pine Y Sofía Lillis Esta película se basa En el famoso juego De los años 80 Donde un ladrón Y su banda deben Realizar un viaje Para recuperar Una reliquia perdida Ojalá que no la caguen Porque el juego Es muy para odiosos Es muy ñoño Si Es muy ñoño Y por último Tenemos a The Marvels El día julio 28 Que yo me la pierdo Con todas las ganas Y busco los buses De alejamiento Claro La secuela de Capitán Marvel Contará con Brie Larson Esa es un motivo suficiente Como para ir a la escárcea Nuevamente Pero también presentará El personaje de Mrs Marvel Y a Monica Rambeau Quienes formarán parte De una nueva misión Para salvar el mundo No Me imagino que haces peor todavía Oiga pero Se supone que no Iban a ser otra Capitana Marvel El mazo Mira Si esto significa La quiebra De los pueblos Por ser políticamente Tan correcto Bienvenido Seba Bueno Y a su opinión Profe Son tan esperadas Estas películas Que anunciamos Hay varias películas Que son bastante esperadas Que van a estar Que van a estar interesantes Por ejemplo Oppenheimer Le tengo fe A la cine grita Si Bueno Hay que ver Como se estrellan No hay que ver Como se pegan El patatazo Capaz que la voy a hacer Un éxito La película coreana Decision to live To live También le tengo ganas A funcionar el ligerito En enero 20 Babilón También le tengo ganas Se imagina que puede estar buena A Dune 2 También John Wick 4 John Wick Indiana Jones Indiana Jones No le tengo mucha Mucha fe en ese sentido The Whale La de la gordofobia También The Whale Oiga Avatar ya se estrenó Avatar 2 o no Si Horrible Si Se estrenó ya Se estrenó The Shape of Water Yo pensé que se estrenaba El próximo año No se estrenó ya Y Wow Los comentarios Por lo menos que he escuchado Son horribles Con la película Efectos visuales Bonito Te van a mantener entretenido Con eso Pero la trama Es peor que la 1 Y en la 1 La trama era malita Entonces no eran tan esperadas Estas películas Pero por lo menos Vamos a tener algunas Que si Que si va a valer la pena ver Ahora Hay que empezar a ver Cuáles van a ser Las nominadas Para el Oscar de este año Y ahí Hay que revisar esa Y Cuando ya serían Los Oscar O las nominaciones Para Las nominaciones Deberían estar dentro De estos días Si Porque las ceremonias Se hacen en febrero Que película A su juicio Deberían entrar Que haya visto El año 2022 Y que se recuerde Elvis por ejemplo ¿Debería? Elvis Elvis De batman salió El año pasado ¿Cierto? O este año No este año Este año De batman Debería estar también Pero va a pelear Muy fuerte con elvis Sin novedad En la línea En el frente La de netflix La de netflix En la alemana Ah ya Esa también Va a estar Potente Y yo otras películas La verdad Que no recuerdo Así como otra película Que hayamos visto Durante el año Que hayamos decido Guau Que potente Que película Si Bastante este año Porque de verdad Como que no han habido No Y no sé Que otras mierdas Bueno Yo creo que igual Avatar va a estar Nominada por los efectos especiales Todas esas cuestiones Ah si No va a estar Va a estar Si Y si no tienen más Porque Hubieron otras películas Que Por ejemplo Le fue como El hoyo Estaquilla Esta cuestión De Black Adam Una misma Animada De No sé si era de Disney O Pixar No tengo idea Se llama Mundo extraño O algo así Wakanda Forever For Riles Si Le ha producido Unas pérdidas Horribles A la compañía Pero yo cacho Que igual La van a poner Si no tienen más mierda Que Tienen que hacer algo Este año Ha estado bastante flojito Como comparamos Por ejemplo La otra vez Con el año 99 Uy que ese si Que fue año No Que se fue Una inolvidable Y es más La segunda parte De la década De los 90 No entregó a películas Que lindo Haber vivido Esa época Profesor Si Haber visto Por ejemplo Los 7 pecados Capitales Los sospechosos De siempre Que Don Estecho Todavía no la ves Haber visto La lista De Schindler Haber visto El mismo Titanic Si Armagedón El impacto Profundo Que también Fueron Supertequilla Que unas películas Buenas 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 Que no sean Del 99 Me refiero Que las tiraron Algunos años antes Claro Porque el club De la pelea También es del 99 Si No pero hay muchas películas De ese tiempo Que son Capax Capax Si Que es terrible buena Oiga Oiga Volverá Kevin Space Al ruedo O no Si Yo creo que si Que el loco Lo van a dar Porque Todas estas cuestiones Más encima Con las tesis Que se están publicando En Chile Le están dando En estos casos Le están dando Prioridad Le están dando Toda la razón Si que Claro Y que después Lo van a estar Con decorar Si Así que Vamos a tener Eso Oiga Don Stitch Nos queda Bueno Este el último Capítulo del año Si Me gustaría recordarle A la gente También donde nos puede Encontrar Que nos puede Encontrar Por supuesto Obviamente Estamos en Spotify Estamos en Youtube No subimos la de esta semana Tuvimos mucho Ajetreo de Navidad Así que va a haber Que subir esta semana Por lo menos El de la semana pasada Y este Si No Si Todo lo que tenemos Pendiente Lo vamos a subir De una Para que también Tengan entretenimiento En el verano Si Y nos quedaría El próximo capítulo Que sería el último Con el resumen del año Si pues Un año Un año Un año que lo tiene Todo todito Por supuesto Un año que lo cambió Todo Todo todito De dulce y de grasa Lo cambió Tanto 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 Que le voy a dar Algunos ratitos Interesantes A ver Que Mire En el tema Del UF Por ejemplo Tardó La UF Siete años En pasar De 20 a 25 lucas Luego Tardó Seis años En pasar De 25 a 30 mil Pero solo 10 En pasar De 30 a 35 ¿Diez que es 10 meses? Si 10 meses Menos de un año Subir 5 lucas Exactamente Subir 5 lucas Ahí va subiendo Y va a seguir subiendo Porque la inflación Todavía la tenemos alta Afírmese Lo que te checas Porque 2023 Se viene pesado Para nosotros Cuide la pequita No saca nada Con cuidar la peca Profe Si aquí Las van a hacer mierda Con las cuestiones Del IVA Oh Se acuestó A los empleadores El primero de enero ¿Verdad que se viene El IVA A los profesionales? A todos los que estén Boleteando Oiga profe Pero son demasiado Demasiados los rubros Que van a tener que pagar IVA Hasta los gimnasios Pues bueno Güvenes de aseo Güvenes de Que hacen Cardinería Pues profe Que necesitamos Que necesitamos Platita para seguir Financiando Más estudios De género Y de pedófilos Por supuesto Y para seguir Mandando buenas A embajadas Como palestina Y como Chita que lindo O no sé Qué otra cosa Y bueno Se viene Yo creo que un año Más o menos pesado Así que Cuide la familia Cuide como decía El dos profe Igual Cuide la pega Ojalá que Las cosas Se terminen Los problemas Digamos Se terminen de golpe No sé si me entienden Claro Mira Dicen que de aquí Al próximo año O sea A fin del próximo año Los optimistas Dicen que vamos a estar Comiendo mierda Claro Y los pesimistas Dicen que La mierda no va a alcanzar Para todos Yo voy por ahí Profe Yo creo que la mierda Alcance para todos Así que Nada pues muchachos Se les desea Que lo pasen Muy bien En esta Celebración De fin de año Ahí acompañado De la familia Mambocé En acto Aprovechen Porque El lunes Feriado Si Alguna weá buena Que den Para la People Estos weánes Y que puede ser El último año nuevo Que los dos pasen Como la gente Exactamente Puede ser el último año nuevo Bueno ni tan Como la gente Profe Tan jarra las weá Que yo cacho Que Vamos a dar Puro pipeño No más Yo creo A pura grapa A pura grapa No más Así que eso pues muchachos Un abrazo a todos Se les quiere mucho Síganos en nuestras redes Y nos encontramos ya En el último capítulo De la próxima semana Chao 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 La capital De los simios Chao 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 Chao